Salí buscando un horizonte nuevo con el claro y amplio anhelo de vivir Quería conocer eso que llaman mundo, gloria, honor y fama y en un tren lleno de sueños me subí Llevaba en la mano una guitarra un miedo dentro del alma un amor y muchas ganas de vivir Pensaba que era como una novela y que en medio de esa selva debería de haber sitio para mí Y cuando vuelva y a Sevilla en primavera volveré a mis veinte años recorriendo sus callejas y volveré al olor de los naranjos y a vivir un jueves santo y una mañana de feria Me embriagaré de camines y azares y de cinto de morales, manzanilla, sanluqueña Me enamoraré de una niña de triana y renacerá en mi alma la alegría cuando vuelva Ahora necesito estar muy lejos y jugarme hasta el pellejo en este alocado mundo que elegir Espero no tener que arrepentirme coger el camino e irme porque hay mucha gente buena por ahí Mañana, aunque sea un hombre de fama voy a cumplir ese sueño que tuve desde pequeño junto a ti Un perro, un caballo y una playa un amigo y una casa y unos besos que me ayuden a vivir Y cuando vuelva y a Sevilla en primavera volveré a mis veinte años recorriendo sus callejas y volveré al olor de los naranjos y a vivir un jueves santo y una mañana de feria Me embriagaré de camines y azares y de cinto de morales, manzanilla, sanluqueña Me enamoraré de una niña petriana y renacerá en mi alma la alegría cuando vuelva Y cuando vuelva y a Sevilla en primavera volveré a mis veinte años recorriendo sus callejas Y volveré y al olor de los naranjos y a vivir un jueves santo y una mañana de feria Me embriagaré de camines y azares y de cinto de morales, manzanilla, sanluqueña Me enamoraré de una niña petriana y renacerá en mi alma la alegría cuando vuelva La alegría cuando vuelva Y la alegría cuando vuelva La alegría cuando vuelva Me enamoraré de una niña petriana